¡Ey! ¿Qué pasa, famos de Sony? ¡Poooo! Atentos, amigos, buenas noticias para los usuarios de Xbox One. Y es que, atentos, porque... Complementos totalmente gratuitos para los avatales de Xbox One están en la tienda. Era algo que se le acusaba y mucho a estos nuevos y simpáticos amigos virtuales. Pero, hoy por hoy, el volumen de prendas y demás repositorios comienzan a ser lo suficientemente grandes como para ir tomando en cuenta. Quizá me sigue faltando más protagonismo para que estas prendas cobren mayor relevancia. Pero, mientras eso llega, podemos aprovechar lo que no cuesta totalmente nada. Lo que es lo mismo que gratis, amigos. Y hoy os traigo un par de prendas más que son precisamente nuevas pero que no habíamos visto aún. Y es que, atentos, amigos, nuevos complementos gratuitos para el avatar de Xbox One. Los elementos puedes descargar junto a los anteriormente mostrado. Tenemos, por ejemplo, Dragon Knight Armor Helmet, Paradigm Heavy Armor, y Warframe Terra Trechi of Lit. La verdad es que son tres, ¿vale? Son tres prendas que tenemos para descargar totalmente gratis. Y muchos de los usuarios dirán, ¿y cómo podemos descargar estos elementos gratuitos para nuestro avatar de Xbox One? Pues, atentos, amigos, porque para conseguir estas prendas y nuevas y complementos, tan solo tenéis que seguir estos sencillos pasos dentro de vuestra Xbox One. Así que, nada, amigos, coger libreta y boli e ir apuntando. Ve a personalizar perfil. Punto número dos. Editar avatar. Punto número tres. Elige la tienda del avatar. Punto número cuatro. Pulsa en nuevos. Una vez llegues ahí, te aparecerán los siguientes elementos y puedes usar la búsqueda. Os recordamos que, con motivos navideños, la tienda de avatares tienen estos complementos gratuitos. Así que, id corriendo a hacerlos con estos complementos totalmente gratis para personalizar vuestros avatares. La verdad es que esto, pues, estará gratis durante un tiempo, así que os tenéis que dar prisas. Y ya sabéis, amigos, que lo gratis mola y mola mucho. Sinceramente, es que ojalá todo en esta vida fuese gratis, ¿verdad? Así sí que daría a gusto las cosas. Me cago en la hostia. Y es que, la verdad es que molan estos complementos que realmente, pues, cojones, pues, si son gratis no cuesta nada descargarlos y encima ocupan muy poca memoria. Entonces, realmente, pues, está guay, ¿no? A la hora de personalizar nuestros avatares está totalmente de lujo. Yo, sinceramente, todas las prendas que tengo para mi avatar las he conseguido totalmente gratis. O sea, no he pagado ni un céntimo por estas prendas, ¿vale? O sea, sinceramente, me voy a ir pillando todo lo que vea que es gratis y así lo voy a personalizar. O sea, paso de dejarme dinero para personalizar mi muñeco de avatar. Prefiero gastármelo en otras cosas, sinceramente. Y como sé que con el tiempo van a ir poniendo más cosas totalmente gratis para personalizar nuestros avatares, así que lo bueno es eso, es esperar, porque siempre, cada cierto tiempo, pues, van regalando prendas y, nada, las descargas totalmente gratis. Y lo he dicho, es muy sencillo. Tenéis que ir a personalizar perfil, editar avatar, elige la tienda del avatar y pulsa en nuevos. Una vez llegues ahí, te aparecerán los siguientes elementos totalmente gratis para personalizar tu avatar. Y, sinceramente, me gustan estos avatares. Son la hostia. Ya me acuerdo que los avatares de Xbox 360 me gustaban bastante, pero hay que ser justos y estos nuevos avatares de Xbox One son la puta hostia. O sea, realmente molan, molan muchísimo. Y, bueno, amigos, dejadme en los comentarios qué os parece si vais a ir corriendo a descargaros vuestros nuevas prendas para vuestro avatar. Y, nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like, compartir, así ayudáis muchísimo al canal. Y, como dirían los fanboys de Sony ATT, venga, todos juntos. Tete, tete, eres un hater, hater. Tete, tete, eres un puto hater. ¡Poooo!